Oh shit Oh si estos autos existen a la vida real y los ocupamos para hacer el juego pero no son iguales a los de la vida real y no hagan las estupideces que ve aquí en este juego Adivinen que juego es Bueno está el título del video Debajo del player así que ya saben que juego es pero Dejemos correr la intro y si tengo algún comentario Cuando lleguemos al menú principal haremos lo nuestro de hablar idioteces Andan hecho una corneta los autos por ahí si veo ¿Qué mierda? ¿Esto es un rerun de Initial D o qué? Fuera del camino huevo en el lento Mucho subra veo aquí 350Z Vaya ya salió el 350 en ese tiempo ¿Esto es este juego tiene que ser uno de los mil y tantos? ¿Esto es este juego tiene que ser uno de los mil y tantos? Uuuuuh Eso no pinta bien Pero recuerdo Este juego funcionando bien porque Es como un buen tiempo Ok 2003 Un buen tiempo haciendo livestream de esta mierda Tu 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 Creo que no tenemos que cambiar nada aquí Así que bueno Ya que terminamos el otro Ahora vamos a ir por este New game Tenemos más cutscenes Que están traducidas pero como la mierda Digo el tiro Ya no se llaman los Los 13 devils Los 13 demonios Ahora son los 13 Oficiales militares ogro Ahí lo tienen La cosa es que hace un tiempo Hubo un tipo que le ganó a todos los jugadores Más ganadores Y ahora está la cagada en el mundillo De De los street racers Y tenemos que llegar nosotros a limpiar la hueva de nuevo Ñaca Ñaca Y ahora tenemos por fin autos licenciados Dígame licenciado Obviamente vamos a elegir Mazda Podemos comprar el este Este es mi ARX7 favorito Tengo 40 mil créditos Y esto vale Y lamentablemente Este no viene con traducciones De las cuestiones De Yama Sé que es el primer kanji Yama Estoy seguro que he visto esto antes Yama Gucci En fin A quien chucha le importa Hagamos como cantinflas 777 No sé cómo funcionan las patentes en Japón Oh yeah Yes Vamos a ocupar este que sé que ya Vamos a poner Punto 6 6 6 Porque puedo Y ahora tenemos 3 ciudades para competir ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Ya conocemos Tokio Así que Vamos a hacer Tokio primero Porque es el área que más me gusta Nagoya y Osaka son como más pequeñas Creo que podemos ir al Tuning Shop y comprar un par de upgrades al toque Ok, no de motor ¿Tubos de escape quizá? ¡Uis! Unos caballos de fuerza más No nos harán mal Ok, nos quedan unos créditos guachos por ahí Vamos a comprar sistema de enfriamiento porque es relevante Y como pueden ver tenemos la opción Engine Change Sí Podemos agarrar este requisito y colocarle un motor V8 Una hueva que se nos ocurra No puedo Ah, Wheel Shop ¿Alguna hueva bonita? Eso Ok Estamos en Ahora estamos en la ruina Y podemos ponerle 2 pulgadas más El S2000 de segunda generación andaba mejor con las ruedas del de primera O sea El de primera generación andaba mejor con las ruedas del de segunda Que eran más grandes No era tan bueno como Como Un S2000 de segunda Pero Era mejorable Y ahora Let's go Ah, podemos elegir el Shinkanjo al tiro Pero vamos a partir como siempre en el Recordaba que tenía un cutscene esto Y el instinto de la ruedas está despertado Quien puta Localizó este juego ¿Se acuerdan de Unhappy Angel? Ahora se llama Dejected Angel Whatever the fuck that means La traducción es una mierda Pero el juego sigue siendo igualmente entretenido Y Sakura nunca me perdonaría No tener su video de Tokio Extreme Razer en las mañanas Porque en realidad hubo como 2 meses sin video Pero en fin Aquí estamos ¿Cómo cambio la perspectiva? Ahí está ¿Cómo ponían las luces? Ahí estamos ¿Se acuerdan de los Rolling Guys? Están aquí Por alguna razón no puedo poner la cámara más cerca que esto Me dan ganas como de Correr el juego en Bumper View Pero Vamos a intentarlo así Que tengamos algo interesante La gracia de mi auto es que es turbo Y si presiono Select Una vez que haya comprado Upgrades Puedo aumentar el boost del auto Pero ahí mi Temperatura de agua y de aceite Va a empezar a subir Los controles son mucho mejores Aquí Que en el juego antiguo Creo que comenté en alguno de los videos De cero Pero Lo único que tenemos que preocuparnos De tráfico Aquí Son Buses amarillos Lo otro que tenemos Es ese Como pueden ver ahí Win Combo Bonus Mientras más enemigos O oponentes O como quieran llamarlo Derrotemos Al hilo Nuestras ganancias se multiplican Aunque no es la gran cosa Pero Ayuda Aquí en vez de turbopaja Tenemos Neumático paja Pero es más manejable Que la turbopaja Y Tarda harto Más tiempo En aparecer También Después de darle Un par de vueltas Al loop Nos vamos a dar cuenta De que estamos Como manejando Encima de mantequilla Y obviamente Aquí estoy andando Con los neumáticos Estándar Que tienen un uso Este juego También incluye Clima Vamos a encontrarnos Que hay días Que está lloviendo Aparte de lluvia Creo que había Algo más No estoy muy seguro Y aquí por ejemplo Podemos entrar Al área de pits Que debería cargar Relativamente rápido Y después Seguir corriendo La gracia de entrar A los pits Reduce La temperatura La temperatura Del motor A default Y refresca A los oponentes Entonces Es bastante Bastante Práctico El T Mortal Clown Un Wanderer Me acaba de desafiar Porque Está andando Un puto Wagon R De Suzuki Este juego No puede pretender Si quiere intentar Ganarme En ese tipo De auto Pero ¿Cuánto Pueden tunear Esa cosa Que tiene como 60 caballos Fuerzas Contra el mío Que tiene 200 Pero Nunca se sabe Pero Quitamos Un Wanderer Del camino Aquí también Hay un Oh 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 Crapola Ok La he cagado Bien Bueno No sería Un video Mío Sin un Cagazo Tengo que recordar El tema De Los neumáticos Aquí Los neumáticos No se refrescan En el pit Lo único Que nos obliga A Ah no Ya lo perdí No importa No importa Esperen Hay un hueón Normal aquí Detrás mío Y mi cerebro Me acaba De recordar Porque mi cerebro Es como Súper buena onda A veces Vaya Mi control Vibra Porque el motor Está en ralentí Acabo de recordar Ese idiota Siempre Te desafía O te desafía La primera vez Cuando uno Sale De un De un Parking En área Vamos con los Rolling guys Por mientras No más Juntar un poco De dinero Para que podamos Comprar los neumáticos High grip Y rezar Que no llueva Me va a tomar Un Par de carreras Me imagino Reacostumbrar El cerebro El cerebro Porque los controles Son diferentes Acá Es un poco Más realista No es Forza o Gran Turismo Pero Pero es Un poco Menos Arcade Un poco La música Esta es la música Que yo recuerdo Es más mejor Bueno Si la están Escuchando bien Creo que tengo El nivel del juego Un poco bajo Pero Menos Tráfico Del que recuerdo Eso sí Difícil mantener La línea recta Normalmente Creo que Lo juego Con Bumpercam Pero Hagamos El intento Un rato Ustedes me dirán En los comentarios Si es Cuál Les agrada Más Pero Recuerdo Que Se me hacía Más fácil Mandarlo Así En este Juego Yeah Vale Tenemos Harto Harto Tipo Bueno Y después Después de Ganarle Creo que Al primer Al primer Débil En esta tontera Ya nos abren El mapa Para ir A las otras Ciudades Y podemos Saltar De Tokio A Osaka O a Nagoya Cuando se nos De la gana Y ahora Que lo pienso Creo que El tema De Custom De tuneo Del auto Podemos Hasta Cambiar Los indicadores Bueno Intentemos Nos vamos A ir A los Pit Porque Nuestras Temperaturas Son Aceptables Todavía Ahí Ese es El botón De las luces No estaba Seguro Porque no Las veo Dibujar En la pantalla Es raro ¿Se acuerdan Del rey De los 2000 CC? De De los Primeros Videos De cero Tiene que Haber sido Ahora Se llama Shimokita Sawa Y puedo Ver mi Aliento Ahora Así que Parece que Está Empezando A hacer Frío Vamos A pasar Por aquí Por el Famoso Paso Bajo Nivel Que Tantas Victorias Nos vio En el Juego Anterior Si Mal No Recuerdo Ya En este Juego Es Como Menos Importante Tienden A cometer Menos Errores Estúpidos Los Oponentes De Aquí Eso Obviamente No Garantiza Que Yo No Voy A cometer Un montón De Errores Estúpidos Durante Esta Serie Pero Ahora Que me doy Cuenta De si Es un O no Un Rolling Guy Pero Hay Un Rolling Guy Adelante 研 Aquí No Desbloqueamos Nada Por Kilometraje Así Que También Tenemos Esa Ventaja Y Creo Que Deje En el Tintero Hace Unos Minutos El Tema Del Número 400 Y Toda Esa a número 600 que como les comenté es imposible en la versión americana del juego enfrentarlo porque hay un oponente que la versión americana sin ocupar si ocupar cheats es imposible necesita pro action replay game shark o alguna de esas mierdas y el oponente número 600 es un auto igual al que tú estés manejando en ese momento es como un fantasma tuyo ni un brillo ok víctima who are you funky monkey que parece que los rolling guys estos otros tipos que no puedo recordar cómo se llaman están aquí ah no en mi nombre es unknown todavía no soy así fucking new guy y el furgón amarillo saliendo de la curva oh fuck me jodí donde mismo me jodí la última vez contra el tipo con stickers de payaso que era lo que había dicho hace poco sobre errores estúpidos ahí lo tienen mi cerebro ya se acostumbrará ok el pitido de cuando te queda poca energía no recordaba que es harto más agradable venga macacín usted ganó porque cometió un error oficial son furgones oficiales eso quiere decir que el tráfico del juego anterior era pirateado hablando ya la verdad tengo sueño me desperté súper de madrugada grabé unos vídeos de toki stream placer que se están subiendo del cero empezó a hacer esto y ahora como que me empezó a volver el sueño el único problema es que ya es de día es como que no me conviene dormir porque si no atado ok ese tipo está súper cerca mío y como le dije en este juego no existe la turbopaja así que no puedo culparla lo que sí existe es cuando mis temperaturas que pueden ver ahí a los costados lleguen a rojo el auto va a perder potencia y eso sería todo cosa que se corrige entrando y saliendo de los pit no más así que vamos muy bien y en caso de que no hayan pits siempre puedo frenar y quedarme quieto pero se demora un montón en en bajar la temperatura yo creo que el agua cuando llega a 90 y el aceite cuando llega 95 cuando te empieza a a hinchar pero definitivamente la perspectiva de bumper cam es más cómoda como no podemos sacar más tipos del camino si al loop de afuera no nos vamos a ir a meter todavía porque creo que están los de diamond image allá y me parece recordar que los unlimited no sé si se acuerdan de ellos ahora y hay otro equipo que le hace competencia a ellos que son nio que pasó con los rolling guys desaparecieron rolling guys se hizo humo me salte los feet me hubiera gustado entrar a los feet pero bueno creo que está ahí un silvia ese 14 ese favorito de todos esos silvias es el 15 warriding no funciona tan bien y creo que mis neumáticos ya se fueron por lo menos podrían haber puesto un indicador como el caído pato que quizá lo juguemos más adelante bueno el tercero porque el segundo solamente lo tengo en japonés tengo entendido que hubo una versión del 2 para europa pero juego europeo a 50 gerses cámara lenta y el tercero hoy en día me imagino que ya no existe el problema de pal y ntc solamente tenemos que aguanten un metro no en que estábamos persiguiendo a alguien aquí a ver una llamada que de verdad tenía que recibir por un empleo así que normalmente no hubiera pausado el vídeo pero bueno encontraría alguna alguna forma de unir los dos pedazos hay alguna forma de cambiar el mapa encuentro que se ve medio raro lo sigo encontrando raro en fin a la cosa es que conseguí un nuevo empleo por fin y uno siempre tiene que tirar un montón de documentación y cosas me llamaron por eso por cierto un hueveo conseguir algunos putos certificados en este país así que está pensando si adobe premiere me aguantará formato vídeo flash va a pegar las dos partes en realidad ya llevamos harto rato pero digamos que el primer episodio y etcétera así que vamos a competir contigo que definitivamente eres un rolling guy pico una oreja no pero no tiene parentesco con el mambo número 5 pam pam vá como se llamaba el tipo que cantaba esa era el Vega Con razón, este juego se siente más lento de lo que recuerdo Ups, ya, mis neumáticos ya se fueron No, esta vez no la voy a cagar aquí Y definitivamente Rolling Guide número 6 es más rápido de lo que recuerdo Mis temperaturas están donde deben estar Ah, de verdad, tengo bocina El único problema es que tengo que cliquear el stick de la dirección, así que es medio Maldita sea, no puedo adelantar a este Ah, shit Ok, creo que no tenemos suficiente SP para Wall Riding ni nada ¿Qué onda? Choqué con la pared y no perdí Choqué de nuevo con la pared y no perdí Eso es raro A lo mejor tengo que pegarle mucho más fuerte Estoy un poco con perdido, chiquillo, a lo mejor hay algún setting No, definitivamente ahí debí haber perdido automáticamente Bajo las reglas de cero Estoy un poco confundido, ¿qué quieres que les diga? Ok, volvamos a Grace que voy a revisar la configuración a él y a tine cities bikini en el momento cosas es para ver el vibration no hay nada que mandarse un conchazo no te mata entonces Vamos a ver si podemos comprar neumáticos, ok podemos comprar high grip o digamos unos leeks de carrera pero lamentablemente son un poquito caros podemos comprar alguno aquí ya pasamos y para comprar esto necesitamos harto no nos alcanza tampoco tenemos que ir viendo lo que podemos hacer ahí ah y este body paint lamentablemente no funciona en el emulador pero uno puede podría enchufarle un mouse usb a la playstation 2 y dibujar huevas en el auto, era una maravilla pero podemos cambiar de gadgets, ahi estan una hueva con un color más agradable, ahi esta bueno vamos a dejar el cacharro aquí el cacharro grabado porque si no este episodio se me va a hacer muy largo y tengo que ver si puedo juntar los dos pedazos así que si les gustó Tokio Extreme Razer 3 acuérdense de apretar el botoncito que les guste y si no les gusta acuérdense de o mejor olvídense en realidad de apretar el botoncito que no nos gusta y suscríbanse si no están en eso, nos vemos por la próxima